El Príncipe Vaya Canec Se fue el cuerpo, pero en el cuerpo en nosotros sigue viviendo y mientras en nosotros siga viviendo, pues estará ahí con nosotros. Todo el tiempo que hagamos funciones de lucha, que luchemos, él estará presente con nosotros. Señor, ¿cuál es el legado que deja Don Carlos para Lucha Libre? Bueno, el legado que deja, pues yo te puedo decir, mira, están los brazos, están, estoy yo, porque soy parte de ese inicio de los independientes en el 1975 que nacieron. Dos caras, deja mucho, deja mucho y más que nada deja una buena escuela. El legado es la escuela que deja para que todos sigamos trabajando y sigamos haciéndolo bien. Gracias, señor. Gracias. 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 Vamos a trabajar al evento y lo que él siempre nos decía, no cumplir, y cumplimos con trabajar, pero lamentablemente ya sin su presencia y creo que estamos aquí de luto, la lucha libre. Por lo que nos comentan, bueno, nos dicen que murió después de una función, ¿qué se puede decir de un hombre que a lo mejor falleció haciendo lo que más le gustaba? Híjole, que no hay palabras para describírtelo, no, creo que estamos de luto, la lucha libre está de luto y una lamentable pérdida. O sea, creo que uno lo dice, no, es bonito irse en algo que te gusta, pero no nos gusta decir esas palabras en estos momentos, estamos de luto y, pues, ahora sí que estamos de anotar al señor Carlos Maínez, así que alguien que amaba este deporte. ¿Cuántos, o qué se le debe mucho a este señor, muchos luchadores de dentro de la carrera? Híjole, que te puedo decir, pues, sí se le debe mucho, ¿no? Es una fuente de trabajo, tanto en la era de los independientes, como ahora en el consejo, cuando veníamos a Querétaro, era una arena, de las arenas que asistíamos, por parte del señor Carlos Maínez, y creo que es un señor que le gustaba este deporte, y era un señor que le tenía mucho respeto y amor a este deporte. Gracias. Gracias. Todo el equipo de Ciudad y Poder se une a la pena que embarga la familia, y desde aquí mandamos nuestro más sentido pésame, informó Juan Carlos Olvera. Gracias.